que transa bandita que pixi estamos en un gameplay de smite de rock dual y hoy estamos con rey jean estamos en contra de un kirón right vamos a subir nos todo yo creo por si se nos tira lo loco y estamos con la última skin que tengo de solip not de la colaboración con el slip no obviamente hay más pero yo nada más compré tres una para cada para cada dios y pues vamos a ver qué podemos hacer contra este muchacho ya saben lo difícil que es seguir en contra de un kirón porque porque ha demasiado y opté ahora por la build del librito para hacer daño él lo hizo de mal por querer esquivar su como se llama su 1 pero bueno no se le acabó el rayito pero bueno en teoría lo debe de tener todavía en cooldown o no para trascendencia un clásico clásico de disney ok lleva a x poco extraño pero pues él sabrá también lo malo que se cura con su pasiva para los que no sepan ok buen push ni tanto tengo que largar porque no le quiero pelear así a ver qué más va a hacer ok tiro un push muy malo activarle eso ok la verdad no me debería de estar haciendo eso porque estoy agarrando no se tiraron meditation simplemente por el maná bueno también recuperamos un pelín de vida está bien ok es que se es que tiene muy buen sustain con el con el maldito con la maldita pasiva y a poco a poco me estoy gastando vida y mana y él lo mantiene bien en teoría puso bien sí pero miren es que ok ahora sí que ya me quedé sequísimo así que me largo hay que haga lo que quiera encima creo que ya tengo que los stacks sí es un poco lo lazo estar ahí perdiendo stacks que al final ya ven que me iba a ganar el espérate espérate esto no aquí ya te flipaste pero estoy intentando hacer nada pues por esa cagada perdió perdió hasta su blue o sea lo dejé free a que a que hiciera el red gracias le di un poquito ok aquí tengo que ir con cuidado porque con los snipes me puede hacer mucho daño pero sin problema en nada tengo meditation lo puedo baitear pero con cuidado a ver qué va a hacer le metí el daño a él ok ok obviamente se estaba esperando a tirarme el snipes también mucha falta de confianza por su parte porque me podía matar pero como digo si le falta confianza pues ah no jodas va a ir a stacks de de vida en serio también nunca había visto esto pero bueno creo que soy campeón aquí la cago porque gasto su push mal por intentar pegarme a mí ok ya saben que cuando tenga el cooldown pues tendré más presión en teoría en teoría ok ok voy a presionar buena esa pero no tan buena creo que la rebota mi rayito nada let's do what creo que ahora sí me conviene tener el red ya tengo mis stats de de maná de maná así que no no voy a peligrar mucho por el maná y pues lo que sí interesa es hacer daño dónde está ok estaba revisando el vamos a presionar todo lo que podamos está muerto sí está muerto ahí está buena presión nos tiramos como locos ahí fue un plus poderlo matar porque tampoco sabía si tenía la aegis simplemente le quería meter presión para que me dejara hacer el el red a gusto pero como digo este eso fue un plus porque no no sabía si tenía la aegis si tenía la aegis pues este pues se podía me podía tanquear tanquear fácil las ultis digo y obviamente vamos a ir por anti healing y de segundo activo no lo sé Rick todavía no he comprado defensa eso sí eso es más que obvio tal vez se compre el Kusari es un clásico hola por qué no entendí por qué venía por aquí no te voy a dejar vaquear o sea es muy optimista de tu parte gracias uy mira ese daño no no le di el rayo uy pensé que lo iba a esquivar mejor si no si no me lo hubiera aventado mucho más agresivo pero eso pasa mucho creen que este por estar vaqueando ya no uno ya uno no va a hacer nada y por lo general abren la tiendita o sea esta digo adiós esta no y pues se despistan y ya que casi lo mato no me digas ahí está digo no me digas que no llego pero sí que llego si que llego tiramos ulti ok por suerte le estamos metiendo el fear para que no para que no llegara a tirar su ulti porque si llego a activar su ulti y me daba se revivía bueno más bien si me mataba pero ya vieron que no pudo está tardando demasiado en base no creo que tire esto la verdad oh dios me piro primo viene atrás de mi ok se arrepintió no creo que esos minions no hubieran tirado la torre pero bueno porque están aparte de los suyos y me largo creo que también va a ser bueno un shell y aquí vamos por penetración ya en lo que le digo un kusari un clásico gracias ahora si ahora si esta interesado presionar ven con papi tiramos esto tiramos esto y estas muerto si vieron como le corte el dash con los fear o con los taunt si creo que es más un taunt que un fear pero bueno para los que no saben como meter el taunt con el raijin es con el 2 ok lo que quería estamos haciendo esto ahí como ven está desesperado en presionar adelante para que no presionara a su fénix pero se olvidó que le estaba metiendo demasiada presión aparte le sacó 4 niveles ahora va por no sé que sea eso crucer tal vez puede ser por lo general se compra un crucer ya saben para meter poke con el sangrado del crucer y con el de la bluestone pero no sé tal vez quiera cooldown también puede hacerse con yotuns uy es que ya me daño tiramos ulti para acá tiramos esto tiramos esto a aegis pero está muerto ahí está y gg le hice la misma jugada que la anterior previniendo su dash que ya sabía que me lo iba a tirar por como se estaba posicionando y simplemente tiramos la ulti para que no para que no me metiera el knock up y simplemente se lo cortamos con con los downs como digo y estoy ahí gg ahí está gg simplemente no pudo un poco rara esta build de doble stack que si está bien pero si vas un poquito por detrás ya ven lo que pasó ahí si hubiera comprado defensa hubiera aguantado más obviamente y hubiera alargado un poquito más la la partida lo que es lo que quiere un ADC alargar la partida para tener muchísima más build pero simplemente los stacks de hostia que da 1000 de mana no había visto eso simplemente los stacks es mucho daño combinado con cooldown obviamente es un pelín más a late obviamente que ir full cooldown de primero que presionas mucho pero el daño que te da esto es y luego inclusive si si lo ves difícil o algo te puedes comprar el book of the dead que te tira el escudo por el mana y ya estés un poquito más seguro aparte da muy buen daño y bueno gente esta fue la partida del día de hoy hasta la próxima